¡Familia preciosa! Estamos aquí con Isaac, mi hermanito de Tamaulipas, que se acaba de colgar el oro en una prueba muy difícil, una prueba muy contundente, mi hermano, pero de principio a fin, mucha fortaleza. Sí, así es con el trabajo que se está llevando a cabo de resistencia y todo eso nos alcanzó para lograr este objetivo. Oye, mi hermano, viene lo mejor de lo mejor de parálisis cerebral aquí a este campeonato. Llevarte el oro, ¿significa algo especial en tu carrera? Sí, sí, significa mucho ya que se ha trabajado durante todo un ciclo para lograr estos objetivos. ¿Y qué sigue en tu carrera, mi hermano? El selectivo para el centroamericano. Sí, o sea que le está apostando en grande, mi hermano. Sí, a eso vamos y después conseguir un boleto para el panamericano ya después Dios dirá. Bueno, pues te felicitamos por el esfuerzo, se te vio con mucha disciplina, eres un hombre muy constante, muy fuerte y que bueno, has demostrado la supremacía aquí en el ciclismo. Esperemos que se siga dando los resultados. Sí, gracias a Dios así fue con el trabajo que se está llevando a cabo y esperamos trabajar más para lograr lo que viene. Bueno, Tamaulipas demostrando que tiene atletas con gran talento. ¿Para quién va a dedicar tu competencia? Dedicado para todas aquellas personas que de una u otra forma siguen de pronto mis logros y mis objetivos y para todo el estado de Tamaulipas, en especial para el Club Deportivo Gonza. Bueno, pues para todos ellos, ojalá que esto sea inspiración para podernos atrever a cumplir nuestros sueños. Muchas felicidades, Isaac, precioso. Gracias. Felicidades. Ya volvemos aquí a vivir sin límites. Ya tú sabes, familia. Gracias.